¿Qué son los análisis oficiales de la Consejería de Medio Ambiente y del Ayuntamiento? Y ya la amenaza del Defensor del Pueblo y del Consejo de Transparencia de Andalucía, pues con un retraso de dos años, nos han dado los análisis de hace dos años, de 2014, y los vamos a explicar. Aquí aparecen los análisis de contaminación de 2013, 2014 y 2015 del agua una vez ya depurada. Y depurada es la depuradora de Sanlúcar, la Edargua del Quibir, que sale por la tubería de las filetas, que está enterrada, y que sale un emisario submarino de 650 metros de longitud, que va a salir a una de las boyas que hay, donde están las barquitas aquellas, la boya 13, una de las, se ve desde aquí la boya, una de las dos que aparecen verde o rona, no recuerdo, que están junto a las barquillas, allí sale el agua, que tenemos aquí sus análisis. Esta primera gráfica se remonta ya a unos pocos años anteriores, al año 2013. Son 24 análisis a lo largo del año que realizó la Consejería de Medio Ambiente, y miren la contaminación, es un parámetro de contaminación, que se llama demanda biológica de oxígeno, que mide fundamentalmente la contaminación biológica de sustancias de origen biológico biodegradable, las que producimos en nuestras casas, o que pueden producir algunas pequeñas industrias, como por ejemplo las del vino, y que van al alcantarillado y después las depuran las depuradoras. Entonces, legalmente, esta línea verde no se puede sobrepasar, es el máximo. Deberían estar todos los puntos, deberían estar por debajo de la línea verde. Solo excepcionalmente, aproximadamente un 5 o un 7% de las muestras se admite que estén por aquí, por debajo. Concretamente, tres muestras podrían estar por encima. Son tres las que están por debajo. Todas las demás, que son 22, están por encima. Por tanto, están ilegalmente, insuficientes, ilegalmente depuradas. Además, esta línea roja indica lo que no se puede sobrepasar nunca. Tiene prohibida la empresa, bueno, la ley prohíbe que ninguna muestra esté por encima de aquí. Y como veis, están la mayoría. 16 muestras, dos tercios de las muestras, están muy, muy deficientemente depuradas y son casi agua residual. Y de ellas, unas cuantas, la cuarta parte, el 25%, están prácticamente sin depurar agua residual. En ese momento era una depuradora la que peor funcionaba con barbaco. Era horrorosamente mala. Ante esto, Acuaria y el ayuntamiento argumentaban que el problema es que era una depuradora muy vieja. Entonces, que había que repararla, que había que hacer una inversión, gastarse bastante dinero y renovar los equipos de depuración. La depuradora es un edificio y como edificio tiene 20 años, desde el 95, 21 años, como edificio no es viejo. Ahora bien, los motores y muchos equipos envejecen y hay que repararlos y renovarlos. Entonces, Acuaria decía, bueno, es que está muy viejo y hay que arreglarlo. Se aprobó un presupuesto de 1,8 millones de euros de dinero público, de una parte de la que pagamos en la depuración, en nuestro recibo del agua, que se llama Cano Autonómico. Pues con eso, no solo de San Lucas, sino de otras poblaciones de Andalucía, se cogieron 1,8 millones de euros de dinero público y se arregló la depuradora. La depuradora en realidad no se arregló en 2013, se arregló en el 2011. 2011, en ocho meses de 2011 era el plazo de ejecución. En realidad ese plazo se alargó año y medio más y acabó a finales de 2013. A finales de 2013 se arregló la depuradora. Y por tanto ya, según la tesis de Acualia, el ayuntamiento estaba ya todo arreglado y en 2014 la depuradora tenía que funcionar perfectamente. Entonces vamos a 2014 y ahora vemos, en vez de 24 puntos, aquí hay 348 puntos muestras. Estos son análisis que ha hecho Acualia, que nosotros pedimos hace año y medio, casi dos años al ayuntamiento, y que nos lo ha dado ahora, hace muy poco tiempo. Esto es una cosa nueva. Y bueno, no quería dárnoslo, pero con la presión del defensor del pueblo, de la ley de transparencia, que hace posible que los funcionarios públicos y los políticos sean inhabilitados, además de multas muy importantes, pues al final no lo ha dado. Entonces tenemos el mismo parámetro de contaminación, de la contaminación biodegradable, la mayor parte de la contaminación de un típico normal, de las aguas residuales urbanas, y aquí tenemos la misma línea de... Prácticamente todos los puntos deberían estar aquí, la inmensa mayoría, más del 90%. ¿Y qué es lo que está por aquí? Pocos, muy pocos. Solo el 20% cumplen. El 80% vuelven a incumplir. Y muchos de ellos, la mayoría, vuelven a estar por encima de 50%, lo que es absolutamente inadmisible en una sola muestra. Y un buen número, especialmente en verano, en junio, sobrepasan ampliamente esta línea roja, que es esta gorda, 100, 100, entonces esto significa aguas residuales. Después de un gasto de 1,8 millones de dinero público que estamos pagando en nuestros recibos, no solo las anduqueñas y los anduqueños, sino todos los andaluces, la depuradora sigue sin funcionar. El ayuntamiento ha recepcionado las obras, ha dado el visto bueno, y hemos visto incluso el papel oficial en que el ayuntamiento dice que la obra está acabada a su plena satisfacción, en documentos firmados. Esta es la plena satisfacción para el ayuntamiento. Una depuradora que no funciona después de haberse dilapidado 2 millones de euros casi y haber tardado 2 años más de lo que debían. No obstante, por ser positivos, quizá podéis ver que a finales del año la cosa está bastante mejor. Bueno, casi cumplen. Hay los datos, están muchos por debajo, cumpliendo, y algunos por arriba, pero no tan mal como es la primera parte del año. Entonces, había esperanza de que la depuradora ya por fin estaba arreglada, de que, bueno, que al principio, la primera mitad del año habían sido pruebas, pero que ya le habían cogido el tranquillo y que eso ya funcionaba. Bien, pues entonces ahora pasamos a 2015, que son los últimos datos. El ayuntamiento, aunque nos ha mandado los datos hace muy poco, hace un mes, no nos ha querido dar los datos de 2015. Estos datos de 2015 se los hemos pedido a la Consejería de Medio Ambiente y no los ha dado. Son también análisis oficiales, hechos por los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, y por tanto, no podemos dudar de ello, en principio. Entonces, aquí tenemos otra vez el mismo parámetro de contaminación, de sustancias orgánicas, biodegradables, la caca, el pipí, los restos de alimento, las bebidas, etc. Aquí, el valor que no debe ser sobrepasado, salvo en un porcentaje muy pequeño de muestras, concretamente, para 24 muestras, solo podría haber 3 superaciones. Solo podría haber 3 superaciones. Y como veis, hay 12. Si contamos estos puntos, que están por encima de la línea verde, son 12. Son 4 veces más de lo legalmente permitido. Pero si esas 4 superaciones estuvieran por aquí, pues diríamos que, bueno, no está tan mal. Está mal, pero no está tan mal. Pero buena parte de las superaciones están por encima del 50. Eso es completamente inadmisible, porque significa aguas que son casi residuales. Y una parte no despreciable, que son 4, una sexta parte, equivalen a 2 meses de funcionamiento de la depuradora. 2 meses de funcionamiento de la depuradora es agua residual. De manera que lo que parecía aquí que iba a resultar que estaba bien, resulta que sigue bastante mal. No tan rematadamente mal como estaba aquí, pero algo absolutamente inadmisible. Las inspecciones de Bisu, mirando a la depuradora, cuando estábamos aquí, y todavía la presión de la plataforma era relativamente pequeña, la depuradora, si miráis para arriba, tiene dos líneas. Dos líneas quiere decir que hay dos líneas de depuración que funcionan paralelas simultáneamente. Nunca han estado funcionando las dos líneas. Nunca. Bueno, en 2013 nunca. En 2014 tampoco. Y ahora ya funcionan. Funcionan las dos líneas a pleno rendimiento. Pero a pleno rendimiento la depuradora sigue funcionando mal. Esta compañía, una compañía líder mundial en su sector multinacional, que pues presume de que está en 100 países y que tiene los técnicos más cualificados de España en depuración, no es capaz de cumplir la ley. Pero sin embargo, a todos nos cobra como si depurara perfectamente. Y la historia además no acaba aquí, porque la última información que nos ha dado el ayuntamiento es aún más inquietante, aún peor.